¡Gracias Nayeli! Aquí se puso adelante con gol del cabecita Rodríguez, después Murillo de cabeza, el jugador del LAFC, el equipo de Los Ángeles Galaxy, marcaba de cabeza. Después se fueron a tanda de penales y ¿quién cree que falló? Funes Mori, el delantero de los rayados del Monterrey, falla su penal. Después Nahuel ataja uno y dice, órale, pero después el penal definitivo para el equipo de la MLS lo falla Nani, el portugués. Así que le daba esperanza al cuadro mexicano y de esta manera lo cobraba bien el jugador del Cruz Azul, pero después ya no hubo para más. La MLS gana el partido de estrellas el día de ayer por la noche. Así las cosas en esta competencia, en esta primera edición y bueno, ya se imaginan a los periodistas de Estados Unidos diciendo que ya la MLS es mejor que la Liga MX. Y bueno, pues en todo este evento hubo un momento el día de ayer donde se hizo polémica y que aquí lo presentamos y que pues muchos estaban a favor y en contra y que decían que no lo había visto Nahuel a Funes Mori. Bueno, presentó Nahuel este video en sus redes sociales que aquí vamos a escuchar, donde dice aquí está el saludo ya para aquellos que hacen polémica. Escuchemos este video que subió a sus redes sociales. Bueno, acá le estoy dando el saludo al Messi que ya no le di, que le debía, así que no me vio, no me vio. Que no hablen al peor, que no hijo de él, que está todo bien. Saludo. ¿Todo bien? Un abrazo. Sí, oye. Bueno, ya no fue saludo, hasta abrazo hubo y Funes Mori dice no me vio, no me vio. Yo sigo en la mía, yo sigo creyendo que sí lo vio, vio, que saluda a Talavera. Después de Talavera obviamente sigue Nahuel y Nahuel se hizo de la vista gorda. Pero bueno, así las cosas. Por lo pronto, bueno, pues en el entrenamiento también del equipo de los Tigres están trabajando con todas las ausencias que tienen para el compromiso venidero. Y bueno, pues el que habla es Juan Pablo Vigón sobre la adaptación que ha tenido el equipo de Tigres. Ha llegado y ha encajado a la perfección, se ha ganado un puesto en la titularidad, aunque a su llegada se pensaba que venía para fortalecer la banca. Pues no es así, es titular indiscutible y aquí habla de su participación hasta el momento con los felinos. Me siento muy comprometido con Miguel, pues agradecerle la confianza por la que me trajo acá. Y creo que soy un jugador que acato las órdenes del entrenador y soy responsable en lo que me piden. Entonces intento hacer de la mejor manera lo que me piden y siempre intento dejar el corazón en la cancha. Entonces mi adaptación fue buena. Creo que llegué a un grupo donde tú te imaginas que va a ser un grupo difícil, que por tan buenos jugadores tienen el ego muy alto y creo que no. Fue un recibimiento muy bueno y estoy muy contento con ellos y poder sumar con ellos y poder jugar al lado de ellos creo que es algo que me motiva bastante y que creo que les puedo aprender todavía a mi edad. Les puedo aprender demasiado y lo más importante que es ganar y ganar un título con Tigre sería algo muy significativo para mí. Y bueno, los rayados de Monterrey por su parte también trabaja con miras al partido de este próximo viernes donde el equipo de Monterrey también tiene algunas ausencias. El Vasco Aguirre tiene que perfeccionar mucho en la parte ofensiva y también en la cuestión mental porque cada partido prácticamente Monterrey sufre al menos una expulsión. Y eso pues ha perjudicado también al desarrollo del fútbol durante los 90 minutos. De eso habla Ponchito González. El tema mejorar creo que lo hemos platicado e incluso el profe lo ha dicho en el último cuarto. Nos ha faltado contundencia a tomar mejores decisiones. Hemos generado fútbol y nos ha faltado por ahí concretar las jugadas. También áreas de oportunidad creo que tener un equilibrio emocional nos ha costado y si bien hemos tenido muchos expulsados en los partidos y eso pues al final nos cuesta. Creo que por ahí también tenemos que trabajar en eso y mantenernos unidos como hasta ahora. No dejar ir puntos en casa que es donde tenemos que aprovechar más la localía. Y pues nada creo que en el tema numérico estamos bien pero podríamos estar mejor. Y si rollados está bien si lo comparamos con lo que está haciendo el equipo de los Pumas que no da una un equipo grande que está arrastrando su prestigio y es que el día de ayer se informó de manera oficial que Chucho Ramírez deja la presidencia deportiva del equipo. Después de haber estado algunos torneos en la directiva del equipo universitario pues decide dar un paso al costado y es que a Pumas lo han venido desmantelando. Pumas tiene uno de los planteles pues más bajos en cuanto a nómina, en cuanto a calidad de jugadores y eso se está viendo reflejado en los resultados. Así que Chucho decide hacerse a un lado de su puesto como director deportivo y ahora Pumas pues buscará a un nuevo dirigente para llegar a este puesto. Así las cosas con la escuadra universitaria. Y a nivel internacional bueno pues sigue las ligas uniéndose para decir ¿saben qué? No vamos a prestar a nuestros jugadores a las elecciones por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de tiempos y demás. Ayer anunciábamos que la Liga de España y la Premier League decidieron no ceder a sus jugadores. Bueno, se le suma la Serie A, la Liga Italiana, donde están dos mexicanos, piezas importantes de la selección mexicana. Hablamos del caso de Chucky Lozano y también del caso de recientemente que ha llegado Johan Vásquez al Génova. Los dos no estarían asistiendo a las convocatorias de fecha FIFA de la selección mexicana, ya que Italia ha decidido no ceder a sus jugadores a las elecciones de los países que tienen semáforo rojo. Entre ellos obviamente está la selección mexicana. Y bueno pues también en la lucha libre hay buenas noticias. El día de ayer causó revuelo esta noticia y es que Místico, el original, regresará a portar su máscara. El día de ayer se anunció por parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre que pues estará regresando este místico que es Ignacio Uribe, que fue el primer místico el que hizo legendaria esta máscara y que después salió de la CMLL para irse a Estados Unidos, a la WWE, con el nombre de Sin Cara, ¿se acuerda usted? Y después regresa y bueno se puso Místesis, Místic 2.0 y terminó llamándose Carístico. Bueno este Carístico otra vez va a volver a ser místico ya que el místico que estaba en la CMLL sale de este consejo. Sí un poco revuelto pero lo que es la realidad es que Carístico sale, llega Místico original a portar otra vez esta máscara y es que pues los nombres de los luchadores pertenecen a las organizaciones. Así que bueno pues ya está de regreso el que hizo grande esa máscara de Místico. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.